Humberto, nosotros ya estamos con el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Enrique Galo. Como les decíamos, vamos a charlar el tema de la tecnología robótica, el robot Da Vinci y el uso de esa tecnología a nivel local. ¿Se va a habilitar? ¿La Junta Nacional de Salud ya tiene la habilitación pronta? Sí, el Ministerio de Salud Pública, en el correr de esta semana, seguramente hoy, mañana, va a quedar habilitado el robot Da Vinci para el uso de la cirugía prostática, exactamente para el cáncer de próstata. Cuéntale a la gente, básicamente, de qué se trata la tecnología y cuáles son los beneficios que podría tener. Para el cáncer de próstata, muchísimos. Cuando uno aborda la logia prostática para evacuar el tumor, digamos, para resecar el tumor, pasan nervios muy importantes que cuando uno lo hace por cirugía convencional puede haber algún tipo de lesión en esos nervios con las consiguientes complicaciones. El robot Da Vinci, al agrandar la imagen y tener mucho más precisión, puede ver esos nervios, retirarlos y hacer la resección del cáncer. Por eso es que en el caso específico del cáncer de próstata es la indicación formal, es la cirugía robótica, ¿verdad? ¿Se podría ampliar a otro tipo de cirugía? Se puede ampliar. Para que la gente entienda, el robot no es una máquina que opera solo, lo opera a través de un técnico. Y es un instrumento quirúrgico, como puede ser una pinza, como puede ser un bisturí, como puede ser un laparoscopio. Ahora está el robot Da Vinci. Seguramente dentro de 10, 15 años, cuando un cirujano ingresa a hacer operaciones, le preguntará, doctor, ¿con qué va a operar? Con laparoscopio, con Da Vinci. Hoy, a través de un muy buen diálogo que hemos tenido con la gente, el británico... ¿Es la única institución que tiene esta tecnología por ahora? Por ahora, la única que ya está en el país y que ya se usó además. Esta tecnología lo que va a permitir es, conjuntamente con el británico y la Universidad de la República, a través de la Facultad de Medicina y las cátedras correspondientes, empezar a universalizar el conocimiento. O sea, que las cátedras puedan formar sus propios técnicos en el británico con el robot Da Vinci y incorporar otras patologías, aparte de la del cáncer de próstata, para, en función de eso, agarrar el expertise necesario que se precisa para manejar este tipo de instrumentos. Porque hasta ahora, digamos, los técnicos solamente tienen, digamos, o solamente han agarrado expertise en lo que es cirugía prostática. Tenemos entendido que la primera tanda de médicos que fueron a Estados Unidos fueron específicamente la parte de urología y dentro de la parte de urología, específicamente a la resección del cáncer de próstata. Eso no quiere decir que no se pueda usar para otro tipo de patologías. También tenemos entendido que han viajado o están por viajar cirujanos generales para determinado tipo de abordaje o de patologías. Bueno, todo eso es lo que vamos a conversar, seguramente la semana que viene con el británico, a los efectos de conversar con las cátedras correspondientes de cirugía general, de urología, de ginecología, a los efectos de empezar el entrenamiento y el uso para otro tipo de patologías. Hay muchísimas preguntas que me gustaría hacerle. En el final le quiero preguntar, en 30 segundos, si han recibido nuevas denuncias en la órbita de la Junta Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública respecto a los enfermeros asesinos y, digamos, sospechas de ello. Sí, siguen llegando, mucho menos cantidad que semanas anteriores. Pero han llegado. Pero han seguido llegando. No específicamente, por lo menos las que me han llegado a mí concretamente, que le hemos derivado inmediatamente a la comisión receptora, digamos, de todas esas denuncias, no fundamentalmente a los casos vinculados con estos enfermeros, sino a muertes sospechosas o inaparentes que en algún momento de hace 4 o 5 años, por ejemplo, ayer recibimos 2 de hace 4 o 5 años, que los familiares, bueno, un poco confusos con la situación, tampoco fueron en las mismas unidades donde trabajaban estos enfermeros, pero quieren una investigación y, bueno, con mucho gusto, vamos a darle trámite correspondiente y si amerita el pasaje a la justicia, se pasará. Gracias, Álvaro. No, a las órdenes, como si...